La canción de ti Sin palabras, esta música baila un bien Donde quieran que escuche tu traición La noche más absurda, el día más triste Cuánto estás riendo, cuánto llores tu ilusión Perdóname, en ciencias ¿Quién quiso castigarte al fin? Si hay llantos, ¿qué te oiden perseguir así? Si estas notas que nos salvan por dolor Al final son un cicio que a heridas de la historia Son suplicio, son temorias Pantaleina de dolor Se alzará cada vez que oidas esta canción Nació de ti Vintiendo entre esperanzas un destino Y hoy seré cruel, brutal y sin castigo que quedó Sin decirlo esta canción Dirá tu nombre Sin decirlo con tu nombre estaré yo Los ojos casi ciegos de mi asombro Junto al asombro de perderte y no morir Perdóname, perdóname Perdóname, si es Dios Son suplicio, son temorias Son suplicio, son temorias Nunca han tenido mi dolor Se alzará cada vez que oidas esta canción Nunca han tenido mi dolor Nunca han tenido mi dolor Nunca han tenido mi dolor Gracias 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 Gracias